Te gustaría cantar con nosotros, esta canción es más o menos así. Feliz es la vida, sí, lindo es el amor, cuando hay alguien que piensa en vos. Si no sos feliz así, canta y baila, toda la tristeza se te hará. Junto a nosotras cantarás, junto a nosotras bailarás, junto a nosotras te divertirás. Juntos a nosotras te divertirás. Qué linda es la vida, sí, cantar y bailar, junto a nosotras cambiarás. Si no sos feliz, sí, cantar y bailar, toda la tristeza se te irá. Junto a nosotras cantarás, junto a nosotras bailarás, junto a nosotras te divertirás. Junto a nosotras cantarás, junto a nosotras bailarás, junto a nosotras te divertirás. ¡Suscríbete al canal! Cuando nadie deja de aplaudir, repito mi última canción Y yo sé que estás pensando que lo logramos tú y yo Nos nos puedo dar, nos puedo engendrar, el camino para cantar Conco y canto para ti Hoy canto y soy feliz, voy a aplaudir Todo lo que soy y tengo hoy, juntos lo hemos conseguido Mi guitarra tiene una canción, es por ti mi amor, es por ti Nos puedo dar, nos puedo engendrar, el camino para cantar Conco y canto para ti Hoy canto y soy feliz, voy a aplaudir La 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 Hoy canto y soy feliz, voy a aplaudir, con tu encargo, para ti. Hoy canto y soy feliz, voy a aplaudir, con tu encargo, para ti. Hoy canto y soy feliz, voy a aplaudir, con tu encargo, para ti. Hoy canto y soy feliz, voy a aplaudir, con tu encargo, para ti. Hoy canto y soy feliz, voy a aplaudir, con tu encargo, para ti. Hoy canto y soy feliz, voy a aplaudir. Hoy canto y soy feliz, voy a aplaudir, con tu encargo, para ti. Hoy canto y soy feliz, voy a aplaudir, con tu encargo, para ti. Hoy canto y soy feliz, voy a aplaudir, con tu encargo, para ti. Hoy canto y soy feliz, voy a aplaudir, con tu encargo, para ti. Hoy canto y soy feliz, voy a aplaudir, con tu encargo, para ti. Hoy canto y soy feliz, voy a aplaudir, con tu encargo, para ti. Hoy canto y soy feliz, voy a aplaudir, con tu encargo, para ti. Slippin' in the stockin' Slippin' in the shoes Diggin' in the parkin' of a rancor And you saw not today And you saw not today And you saw not today Childhood is my home And when I'm all alone I feel the most a cry I, 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 so mama I, 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 so mama When you blow so hard No way for all my crimes I love for you I shout I, I, so mama I, I, so mama I, I, so mama I, I, so mama I, 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 so mama I, I, so mama I, 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 so mama I, I, so mama I, I, so mama ¡Gracias! 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 Celoso, celoso, el amor sincero no es un paraíso, ahora solo sé que ya jamás no puedo vivir, ya estás feliz, porque estoy celoso. Celoso, celoso, el amor sincero no es un paraíso, ahora solo sé que ya jamás no puedo vivir, ya estás feliz, porque estoy celoso, 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 el amor sincero no es un paraíso. ¡Gracias! 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 Por eso te dejo, estás ya muy lejos, hay otra en mi vida sin completos. Tú y tú, acostúmbrate a pensar en mis encantos. Tú y tú, óyeme querida, tú no vales tanto. Tú y tú, por eso te dejo, estás ya muy lejos, hay otra en mi vida sin completos. Tú y tú, acostúmbrate a pensar en mis encantos. Tú y tú, por eso te dejo, estás ya muy lejos, hay otra en mi vida sin completos. La, 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 la. Pon tu mano en la de que muy bien sabe guiarte Pon tu mano en la de que por ti lejos irá Y si miras verás que es dueño de un milagro porque Te llevas al lugar donde hallarás felicidad Oirás su voz hablando la verdad Y en su mirada siempre encontrarás Horizontes de amor en su mano muy seguro encontrarás Llegará la esperanza y la luz te dará la paz Pon tu mano en la de que muy bien sabe guiarte Pon tu mano en la de que por ti lejos irá Y si miras verás que es dueño de un milagro porque Te llevas al lugar donde hallarás felicidad Oirás su voz hablando la verdad Y en su mirada siempre encontrarás Horizontes de amor en su mano muy seguro encontrarás Llegará la esperanza y la luz te dará la paz Oh cuánto amor para vos Tengo en el corazón Tengo en el corazón Oh cuánto amor para vos Tengo en el corazón Voy bajo la lluvia que me va mojando Voy silbando cosas también recordando Cuando te quería y bien lo sabías Vos solo fingías que no me veías Hoy cambió la cosa y me quieres Vos busca otra forma de encontrar un mecho Te buscaré para que hablemos Y en ese momento te rezaré Oh cuánto amor para vos Tengo en el corazón Oh cuánto amor para vos Tengo en el corazón Sé que si te digo que te quiero Vos dirás que eso lo sabías Sé que tu orgullo es una traba Para el amor que siento por vos Oh cuánto amor para vos Tengo en el corazón Oh cuánto amor para vos Tengo en el corazón Cuánto amor para vos Dame un beso y verás Que todo será mejor Las dores de mi ilusión Cambiaban de color Oh cuánto amor para vos Tengo en el corazón Oh cuánto amor para vos Tengo en el corazón Así que si te digo que te quiero Eso va Oh cuánto amor para vos Tengo en el corazón C 40 Tengo en el corazón ¡Tengo en el corazón! ются ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!